Luego de haber conseguido la madalla de bronce en la serie mundial de Kazán Rusia, la veracruzana Viviana del Ángel de tan solo 17 años de edad, se convirtió en la mejor representante mexicana en el ranking internacional que dio a conocer la fina al colocarse en el cuarto sitio de la plataforma de 10 metros con 27 puntos. Viviana sumó la mayoría de sus unidades en las series mundiales después de conseguir 10 puntos en Beijing y en Guangzhou, así como 14 puntos en Kazán. Los primeros dos lugares de la clasificación fueron para la China Jihie Si y Kuan Re, con 52 y 50 puntos respectivamente, por lo que se refiere a la rama varonil, los tricolores mejor colocados son Diego Vallesa y el jalisiense Mario del Valle, en los sitios 11 y 12 respectivamente, mientras que en el trampolín de 3 metros el representante tricolor más destacado es Romel Pacheco con 20 puntos en el sexto puesto. Este fin de semana regresará la actividad para los clavadistas mexicanos, donde podrían sumar puntos en el Grand Prix de Canadá y competirán Gabriel Agúndez, Diego Vallesa, Kevin Berlín, Diego García, Julián Sánchez, Aranza Vázquez y Randall Willars.